Directamente del inframundo de la salsa, Iztapalapa, México, Enrique Nieto, DJ Vampiro. No te quites la ropa tú, deja que yo lo haga así, Tampoco apagues la luz, Que tu cuerpo quiero descubrir, Desnuda, quiero verte desnuda, De escuchar los tejidos de amor, llenos de placer y pasión, Desnuda, quiero ver tu figura, Ver como tú navegaste en mí, Por el mar de mi piel. Se acelera tu respiración, yo como tú te llenas de mí, Mientras yo me embriago con la miel, Excitante de ti. Desnuda, quiero verte desnuda, Escuchar los tejidos de amor, Lenos de pasión y placer, Desnuda, quiero ver tu figura, Ver como tú navegaste en mí, Por el mar de mi piel. Desnuda, quiero ver tu figura, Yo quiero ver tu figura, Desnuda, como navegaste en mí, Desnuda, quiero ver tu figura, Tu pecho en mi pecho, la noche comienza así, Te quiero desnuda. Quiero ver tu figura Sentirte en todita mi piel Te quiero los tejidos del amor Oye Prieta Ay, si me toques lo que me gusta Ay, si me toques lo que me gusta Desnuda, quiero ver tu figura Yo quiero que estés siempre así Como una rosa tan pura Desnuda, quiero ver tu figura Y hacer que te lleves de mí Cuando te encuentro desnuda Desnuda, quiero ver tu figura Y poderte mimar, poderte sobar Así, 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 así Desnuda Desnuda Ay, yo quiero verte desnuda Todas las veces que salimos a la playa Desnuda, quiero ver tu figura Y bañar así, chiquitica Así, 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 así Conmigo en la playa Desnuda, quiero ver tu figura Te quiero de corazón Yo te quiero siempre Ay, si me tocas lo que me gusta DJ Vampiro Yo te quiero ver tu figura Y yo te quiero ver tu figura Y yo te quiero ver tu figura